Ay amor, eres mi luna y mi estrella Quiero cantar esos ojos, los negros, los negros Que yo quiero Quiero decirle a sus labios que si no me pesan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño que más... Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro empiezo a armar el relajo Cuando la pego en el carro empiezo a armar el relajo Juana deja que te monte, Juana burra te saluda Juana si llegamos pronto, Juana te doy tu pastura Le puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Y la burra condenada, reunándome responde Y la burra condenada, reunándome responde Juana deja que te monte, Juana no se te saluda Juana si llegamos pronto, Juana te doy tu pastura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchacha, se pone muy corajuda Cuando me ve con muchacha, se pone muy corajuda Juana deja que te monte, Juana no se te saluda Juana si llegamos pronto, Juana te doy tu pastura Juana, ándale, 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 ándale Ándale, el jefe, tírala ¡Este, burro, tírala! ¡Ay, se raya! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Bueno, el aplauso también para UCI, el que está cumpliendo años A ver, el aplauso Y te vamos a poner las mejeritas Como de que no el insensite ese partido No te preocupes ¡El aplauso, hombre! Para un cien Y le vamos a cantar a las mejeritas, ¿eh?